hola que tengo buenos días bienvenidos a retro gaming time qué bonito día es viernes y todo bien el sitio de charachero bueno pues te vamos a mostrar la lista de los juegos de playstation 1 del pan del del nuevo pandora box ten aniversari o 10 aniversario la pandora vale 85 dólares la más barata pero más envío más aparte tu arnés lo que vais a poner así que la pura consola vale 85 dólares más aparte del envío en algunos lugares es gratis en algunos lugares el envío cambia de precio 12 15 20 y depende como te dejes los precios de la pandora pueden costarte hasta 115 dólares por ahí así bueno pues vamos a empezar con el número uno me voy a quedar calladito no no me voy a quedar callado tengo que avisarte algunas cosas así que te lo voy a ir pasando mientras te decimos cuál es la noticia verdad bueno pues tenemos número este fire y explose y así nos seguimos bueno pues pero la que nada muchas gracias por estar con nosotros te lo agradecemos mucho son solamente 30 juegos los que trae de playstation 1 esta consola que no está tan mal yo pensaba que eran 60 pero no vienen en numerados del 1 si es que también a veces se equivoca uno por eso 1 2 3 9 10 11 23 24 25 39 entonces yo pensaba que era 1 2 3 4 5 6 en orden numérico pero no entonces seguimos vamos del principio tenemos torneo de street fighter por cierto es lo que te venimos a avisar va a ser el 30 de abril ya sabes ya te lo pusimos anuncios muchas gracias a todos aquellos que nos de nos permitieron poner nuestros anuncios ahí en toda la comunidad ahí en santa elena la dirección están los anuncios ya sabes dónde encontrarnos en la calle pascali te voy a dejar el número y todo lo demás en la en los comentarios los premios vamos a tener primero segundo y tercer premio el tercer premio es una una portátil una máquina portátil una sap ese tc premio verdad el segundo premio va a ser 500 pesitos en efectivo a en efectivo y el primer premio van a ser mil pesitos mil pejitos mil pejitos en efectivo también así que ya lo sabes tercer lugar una sap segundo lugar quinientos pesitos quinientos pesitos en primer lugar mil pesitos en efectivo los dos premios el primero y el segundo qué te parece el dominguito vamos a empezar el torneo vamos a empezarlo perdón a las cinco de la tarde échalos a hablar y este vamos a echar a andar las máquinas gratis completamente gratis así que vamos a empezar a echar a andar las máquinas desde por ahí desde las doce la una de la tarde para que si quieres te vengas a jugar completamente gratis vamos a echar a andar las máquinas arcades el tablero y el nintendo nespa que te guietas un ratito trae a tus hijos trae a tus sobrinos trae a tu novio trae a tu novia trae a tus abuelitos también a que vengan a jugar un ratito trae a tu papá trae a tu mamá completamente gratis no te vas a tener que gastar el dinero de las tortillas como normalmente la gente se o el dinero del pan o los trucos que tengas que hacer para ir a jugar esta vez el domingo es dominguito parece si no me equivoco pues va a ser completamente gratis así que ven a divertirse ver a concursar gánate mil pesitos o gánate quinientos o por lo menos llévate la zap cuídate mucho portate bien yo voy a estar aquí siguiendo eh avisándote si hay algo más que se me haya pasado ándelos a ver la dirección aquí la puedes ver ya se las mostramos en los y en los otros vídeos seguiremos mostrándosela así que pues no te olvide ven a divertirse ven a concursar vamos a televisar el evento aquí nosotras así que podrás estar con nosotros divertirte un rato y pasar toda la bien suave con nosotros bro así que ya sabes por favor no alcohol no se vale eh venir a trolear o venir a hacer maldades ese es para el día del niño así que también entiende por favor que hay que respetar a los jóvenes si queremos que los jóvenes nos respeten pues respetemos a nuestros jóvenes también verdad tratemos a nuestros jóvenes bonito cuídate mucho portate bien ve con dios yo voy a seguir aquí al ratito tengo unas cosillas que hacer y regresamos contigo que te parece nos vemos con dios yo voy a seguir 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 con dios yo